Ha sido el escenario. Es importante tener presente dos partidos de esas elecciones. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Exteriores con Bauzá. Hace un año se produjo la tragedia con más fallecidos en la frontera terrestre entre España y Marrocos. 37 personas murieron intentando entrar en España por Melilla. Recordaréis las imágenes, terribles. Y la respuesta de Sánchez, una situación bien resuelta. Sin embargo, este no ha sido ni el primero ni el último de los acontecimientos que han protagonizado la polémica relación entre Marrocos y España desde que Sánchez es presidente. Su debilidad y rendición ante Marrocos nos ha costado nuestra credibilidad ante el vecino, Alahuita. En política exterior la discreción es imperativa, pero la ingenuidad es una debilidad. Una necesaria acogida humanitaria al líder del Frente Polisario bajo un nombre falso y sin una mínima comunicación a Rabat no solo fue ingenua, sino también indiscreta. Sánchez pidió perdón, cesó a González Laya y claudicó ante Rabat, pero quiso ir más lejos aceptando las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Y otra vez volvió a claudicar ante Rabat. Alguno creería que todas estas rendiciones de Sánchez tendrían una contrapartida para una mayor estabilidad en la relación bilateral. Control migratorio, diálogo de seguridad, acuerdos económicos, pero sin embargo, ni un solo signo de beneficio para España. La buena relación con Marrocos y con Argelia es vital para la estabilidad del Mediterráneo y el desarrollo de ambas costas. Y todos los gobiernos anteriores han trabajado por su éxito, con firmeza y también con mano izquierda. Ya no solo por una cuestión migratoria, que posiblemente sea la más visible y el chantaje más común de Rabat, sino también por cuestiones de seguridad, de soberanía y también de inversiones. El diálogo antiterrorista y la colaboración entre nuestros servicios de inteligencia ha eliminado amenazas a la seguridad de nuestro territorio, especialmente en un contexto de ebullición y de inestabilidad en el Sahel. Pero este diálogo se ha visto también salpicado con la filtración de la reunión de la directora del CNI en Marrocos en septiembre del año pasado. Y no menos importante, es el diálogo comercial y el diálogo económico. Las consecuencias económicas de la despolítica exterior de Sánchez en nuestra relación bilateral con Argelia son de sobra conocidas. Hundimiento de los intercambios de comercio, ruptura de las relaciones diplomáticas y cierre del gasoructo Magreb, que suministraba el 30% del gas que necesitaba nuestro país en plena guerra en Ucrania. Y en lo que respecta a Marrocos, en menos de un mes, el 17 de julio, el acuerdo que permitía a la flota española faenar el aguas marroquíes quedará anulado por la justicia europea, al considerarse una parte aguas del Sáhara Occidental. Y el gobierno sigue de brazos cruzados, esperando a la ayuda de Bruselas para poder encontrar una solución que siempre se busca afuera. Por cierto, ¿sabe ya el gobierno cuándo abrirán las aduanas de Ceuta y de Melilla? Se prometieron hace más de un año y miles de familias sufren hoy las consecuencias de primera mano. Como bien sabéis, la vecindad, tanto en política exterior como en la vida misma, siempre es compleja, pero sería mucho más fácil si supiéramos definir y sobre todo defender nuestros propios intereses. Desde que Sánchez dejó al gobierno, Marrocos se ha sentido con el derecho de reclamar con mayor vehemencia que nunca la soberanía sobre Ceuta y Melilla, el control del espacio aéreo y de las aguas colinantes con las Islas Canarias, o también de intervenir en nuestros propios procesos electorales. Pero Sánchez ni está y obviamente ni se le espera. Queridos amigos, defender nuestra política exterior es indispensable para la credibilidad de España. Y mal que le pese a este gobierno, aquí seguiremos defendiendo los intereses de España sin pudor y con valentía, como siempre en los próximos capítulos de Exteriores con Bauta.